Cappy Love Intuitiva Infección de alergias Pero gracias por tu paciencia, gracias por estar aquí conmigo Así que vamos a observar tus energías muy bien Yo te invito a que permitas que tu intuición siempre te guíe al escoger el video de tu bendición bajo este tu canal Esas lecturas no tienen fecha específica así que a partir del día de hoy O desde el momento en que veas este video, pues recibe la bendición que te toque muy bien Vamos a ver como andamos en tu jornada en el amor Que mensajes tienes para el signo de Sagitario Ángeles de Luz y de Amor ¿Qué le quieres decir a Sagitario? ¿Qué no ve? ¿Qué energías no ve? ¿No ve llegar? ¿No ve venir? Vamos a ver Siento mucha iluminación llegando a ti, también algún tipo de acuerdo Vamos a ver cuáles son tus energías de fundación Veo aquí como que un poquito de inestabilidad en cuanto a poder comunicar O estás a punto de comunicar algo a alguien que te está causando miedo O viceversa, estás bajo un periodo de tristeza Estás como que vagando en las ilusiones, ¿verdad? Estás soñando despierto Quieres estar con alguien en específico Pero en estos momentos no te queda más opción sino de actuar Has estado en un periodo del colgado en donde estás tratando de entender exactamente lo que sientes por una persona en particular Qué es lo que tienes que hacer para llegar a esa estabilidad Para llegar a ese matrimonio, para llegar a esa familia Pero yo veo aquí un periodo de análisis para que tú puedas Estás esperando la señal Estás esperando la señal y poder tener la valentía para tomar cierta decisión en tu vida La cual eventualmente te va a beneficiar Pero en ocasiones sientes miedo hacia el cambio Pudieses estar conectando, lidiando Capricornio, Virgo, Tauro Pero aquí hay una alma gemela para ti Qué bonito Tú te estás dando cuenta O alguien aquí se está dando cuenta De lo mucho que se necesitan Aquellas dos personas Completamente destinados A estar juntos A estar juntos Sagitario ¿Qué sucede? Que por ahí hay alguien más Que quiere como que hacer interferencia en esta relación Ya sea ahora, ya sea en el pasado, ya sea en un futuro cercano Pero aquí tú tienes designado a ser feliz con alguien muy, muy especial Qué bonito Viene mucha celebración Esperando el momento perfecto Esperando el momento oportuno Sagitario para recibir esta gran noticia En esos momentos estás en un periodo de descanso necesario Para que puedas continuar confiando en que Dios tiene lo mejor ya destinado, preparado para ti Pero aquí hay amor, amor llegando a tu vida Amor ya expresado La intención de que alguien quiere ya dirigirse Ya luego de un periodo de confusión Aquí hay alguien que ya ha recibido la iluminación Mira qué bonito Necesario para comunicar lo que siente y moverse hacia adelante Hacia un futuro contigo, Sagitt Esto puede ser tus acciones También puede ser las acciones de esa persona de interés Que estás pensando en esos momentos O el deseo que tengas que una persona entre a tu vida Pero aquí veo la disposición de dos personas que se aman Ahora, para que llegues a esta etapa Aquí tienes que pasar por este león Y aquí siento que aquí hay alguien Aquí hay una tercera persona que no está contento No está contenta De que tú estás recibiendo lo que tú quieres Pero no te preocupes Porque esta persona no va a poder ser nada Para interrumpir la conexión que tienes Si va a pelear Si va a argumentar Capaz sea muy juicioso Juiciosa Te juzgue, critique O chinche Hable mal de ti Pero esto afectará el progreso De la conexión que Dios ya tiene destinado para ti Con esta persona No Apariencia nada más Entonces tus guías lo que te quieren decir es Mira Va a haber ciertos percances Ciertos obstáculos Capaz con otras personas Que de repente no te quieren ver feliz Pero tú tranquila Tú tranquilo Manteniéndote en fe Manteniendo esa innata energía que tienes Para mantenerte positiva Y mantenerte positivo Viene algo muy especial para ti Aquí tienes la energía del 10 de copas Es felicidad Es celebración Es poder visualizar un futuro nuevo Con alguien que realmente te quiere Te valora Y tienes que seguir hacia adelante No temas en amar Así que Aquí estoy viendo hasta un viaje Pero viene bastante buena fortuna para ti Es un capítulo Que te hacía falta Ahora Volvemos a esta persona Que o si acaba de enterar De que tú estás O vas a conocer a alguien Cuando este punto llegue Tú vas a escuchar de esta persona Que no está muy contento O contenta De que tú estás Continuando hacia adelante Con tu vida Pues Qué bien ¿Verdad? Esa persona Pudiese traer un poquito De conflicto Porque esa persona En realidad Nunca cerró el capítulo Si te fijas Nunca cerró el capítulo Completo contigo Aún tiene algún Tipo de O quería mantener Control sobre ti O eso estaba en su mente Él o ella pensaba Que aún te tenía En la palma de sus manos No sé por qué Pero Esta persona Ahora no acepta De que tú Estás moviéndote Hacia adelante Y pues sí Se va a sentir Un poquito reservada Reservado Pero tú también Te podrías Sentir un poquito Incómodo O incómoda Porque tienes que Confrontar a esta persona Puede ser alguien De tu pasado Pero eventualmente Vas a seguir Hacia adelante Vas a tener la victoria Que necesitas Con la energía Del seis de bastos Que te está indicando Sigue hacia adelante Porque el progreso Que tú has hecho En tu vida Lo has hecho por ti Y no lo hiciste Es por esta persona Que aparentemente Tenía un temperamento Bastante fuerte Y mientras sigo tocando Esta energía Sale que esta persona No va a estar contento Contenta Que estás tú O conociendo A un capricornio Virgo Un tauro Alguien que tiene Energía Tierra Y esta persona Como que lo va a resentir Un poquito Va a entrar en su vibra De reflexión Y se va a tardar Un poco En poder aceptar Esta nueva relación Que tienes Que está a punto De llegar a tu vida Pero tranquila Tranquilo Pues porque esta es La jornada De esta persona Tú tienes ya Un nuevo mundo Un nuevo capítulo Destinado para ti Sagitario Así que recibe El amor Que te pertenezca Muy bien Estas energías Están a puntito De tocar tu aura Así que Escríbeme En tus comentarios Si ya la situación Ya esas energías Se están manifestando Déjame saber Cómo va todo De qué se trata Esta otra persona Cuéntame En tus comentarios Muy bien Dale like Suscríbete al canal Forma parte De la familia Ya el segundo canal Está abierto Sí Así que Búscame Bajo Vive libre Con Capilab Intuitiva Es un canal Con contenido Adicional Muy bien Que te van a ayudar A poder aprender Y Aprender a manifestar Y a vivir libre Muy bien Muy importante Ese otro canal Te da las herramientas Que tú necesitas No tan solo No tan solo pues Para que puedas Reconocer tus emociones Aquí Y a un nivel Energético Pero también En el segundo canal Vas a poder Tangiblemente En la vida real Entender un poquito Más Muy bien Sobre tu jornada Te envío un beso Te envío Un abrazo Querido Sagitario Y nos vemos En la próxima Recuerden de darle A esa campana De notificación Muy bien A proyectar Tu visión Hasta luego Bye ¿Tienes o conoces De alguien Que tenga clientes Comerciales O propone propuestas A clientes potenciales Aquí en los Estados Unidos O Canadá? ¿Se le ha pedido Recientemente Que proporcione Un informe De cumplimiento Normativo O de seguridad? ¿Le han preguntado Sus clientes Cómo su empresa Aborda El riesgo Con ciberseguridad? ¿Leyes IPA PCI La ley de privacidad Del consumidor De California U otras regulaciones? ¿Necesitas ayuda Sobre cómo comenzar Este proceso? Pues el equipo De HWNS Cuenta con expertos En consultoría Y contables Certificados Públicos Que pueden ayudarle A navegar Por los requisitos Del cliente Cuando se trata De auditorías Y evaluaciones De cumplimientos Y normativas HWNS Cumple papel De asesor De confianza Para clientes Que van desde Empresas Que cotizan En la bolsa Empresas Multinacionales Empresas privadas De igual manera Entidades gubernamentales De nivel Local A nacional Cuentan con equipos Expertos Que lo ayudarán En todas sus necesidades Regulatorias Y de cumplimientos Aquí en los Estados Unidos Así que No esperes Pasar la voz Si conoces a alguien Que pueda cumplir Y necesite Esta asistencia Antes de que pase La fecha límite De su cliente El equipo Está listo Para responder A cada uno De sus preguntas Sobre los requisitos De contabilidad Y cumplimientos Necesarios Y esperan Poder hablar Contigo pronto Y así comenzar Una asociación Mutuamente gratificante De su cliente